¿Qué tal amigos y amigas? Soy Duvania Campos de Nails Garden Designs. Hoy les traigo una colaboración con Nails Mary Moss y desde ya les aviso que hoy no envío saluditos porque el video realmente es muy cortito. Ella es Marisol Moss, mi amiguita, y en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que pasen al canal de ella y se suscriban y que me le brinden el apoyo. Bueno, voy a comentarles brevemente, quedamos en hacer un mix para el día de hoy y sin embargo tuve muchísimos problemas porque grabé con otro celular y el video nuevamente se perdió. Por eso lo estoy subiendo hasta esta hora y tuve que hacer corte aquí, corte allá, corte des, vean. Entonces en realidad se me se me dificultó mucho y como ya había hecho la mezclita, entonces la volví a recrear y bueno, este, lo que pasa es que hice apenas un poquito como para que vieran como la había elaborado y como quedó pero ya la había realmente realizado y el video anterior la había estado muy bonito. Bueno, aquí pueden ver el crispy y ustedes saben que mi ingrediente estrella, óiganme a mí, estrella, mi ingrediente estrella es el crispy el crispy blanco tornasol, me encanta. Aquí empecé a echar como que si fuera a hacer nuevamente toda la mezcla otra vez igual y regresé al botecito. Entonces, este, bien. Voy a hacer apenas un poquito para que vean cómo fue que lo hice porque, este, en realidad, bueno, fue una lástima, ¿verdad? Aquí estoy aplicando este, es una colita de sirena con un glitter muy, muy bajito, muy chiquito, este, en color rojo. Estoy mezclando y luego voy a estar agregando un glitter finito en azul y unas estrellitas, estas estrellitas que son celeste azul pero ya en acrílico y demás se ven azulitas. Entonces, bueno, disculpen, en realidad la mezcla quedó muy bonita y ¿por qué estos colores? Por el mes patrio aquí en Costa Rica, porque esta mezcla la hice pensando en un diseño que voy a hacer del mes patrio para, este, otra colaboración con otras amiguitas y, este, me di a la tarea de hacer este glitter para el, el, el video que voy a estar haciendo esta colaboración. Entonces, me gustó la idea de hacerlo como en secuencia. Hoy estoy con el, con haciendo el glitter y después estaría, este, mostrándoles el video donde lo estoy aplicando y demás. Muchísimas gracias por todo el apoyo. En la cajita de descripción les dejo el link de Nails Marimos o Marisol Moss para que pasen y la apoyen, se suscriban al canal de ella y le brinden su apoyo y le ayuden a crecer. Voy a estar agregando un poquito más de rojo, un poquito, y estaría haciendo la mezclita. Al final voy a estar agregando las otras, las otras dos cajitas que ya había llenado. Las voy a estar agregando porque ya tienen, este, el acrílico cristal para que se mezcle y, este, revolver todo bien, bien. Pueden ver aquí la mezclita, en realidad se ve muy, muy bonita, muy brillosa, pero tiene los colores patios, blanco, rojo y azul. Al fondo pueden ver cómo se mueve la agita, que es la que de la gatita que está allá al fondo. Y vean, aquí está ya aplicado en, ay, en la uñita. Ahí pueden ver que hice un pequeño reguerito. Y bueno, entonces, este, muchísimas gracias por estar aquí, ver el video, aunque sea un video remendado, porque está remiendo por aquí, remiendo por allá. Pero bueno, ustedes no lo van a notar, yo sí. Entonces, entonces, aquí estoy ya, eché los dos tarritos de la mezclita anterior, que es exactamente igual. Y bueno, este, eh, ya voy a estar aquí dividiendo. Siempre hago un poquito más, porque me gusta compartir. Entonces, este, en realidad ya tengo reservado para, para entregárselo a alguien y, este, y hacer mi diseño. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí, que nos apoyen, que nos den su like, que nos den el comentario, que compartan si les es posible y nos estamos viendo y estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos y a todas por cada uno de sus comentarios y todo su apoyo. Me puse el día ya con los comentarios. Hoy fue el día de los comentarios y estoy visitando videítos. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Bye. 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 Bye.